Y en este sentido, Antonio, a mí me gustaría preguntarte. Has hablado de que Estados Unidos apoyará a Ucrania hasta que le convenga, ¿no? Yo comparto esa opinión, pero también pienso que Ucrania no es igual que Vietnam. Podemos hacer paralelismo, pero yo creo que aquí Estados Unidos se está jugando el todo por el todo. Quizás en Vietnam, pues sí, había... Tampoco lo recuerdo exactamente. Además, no lo he estudiado ese conflicto en profundidad. Pero yo creo que aquí se está jugando el devenir de la geoeconomía, de la geopolítica en general. Yo creo que, aunque a Estados Unidos llegara al punto en que no le interesara permanecer con la ayuda de Ucrania, se va a ver forzado a seguir... No sé cómo... ¿Qué opinas tú? Me gustaría que esto lo pusiéramos en contexto con ese apoyo sin fisuras que tiene Ucrania de Occidente. ¿Es tan sin fisuras? ¿Hay países que se están distanciando de este apoyo? Antes de entrar a valorar el discurso de Putin, me gustaría terminar con eso. ¿Es ese apoyo de Occidente tan férreo y tan hasta las últimas consecuencias a Ucrania o no? Bueno, es que, para empezar, lógicamente tú has puesto muy bien ahí la diferencia, porque una cosa es Estados Unidos y otra cosa es Europa. Ucrania lo entiende como un conflicto existencial. Es decir, la existencia de Ucrania depende de que Ucrania venza en este conflicto. Porque ellos entienden que si Rusia gana... ¿Qué digo yo o a qué me refiero yo con Rusia gana? Rusia gana... Yo creo que se contentaría, creo, ¿eh? Creo que se contentaría con que le dejaran en paz. Con que le dejaran en paz en los territorios que ya ha conquistado. O sea, si el día de mañana no cae ni una sola bomba en los territorios que ha conquistado Rusia, yo creo que Rusia diría hasta aquí. Quizás, quizás, dentro de unos años esto se volviera a reactivar. Puede ser. Pero, de momento, a día de hoy, para acabar con esta crisis, con esta guerra que lleva un año, yo creo que Rusia se contentaría con decir «Mira, me han garantizado que de esta línea no van a pasar». Ya está. Yo creo, ¿eh? Se contentaría. A pesar de todo lo que se ha dicho del principio, de que tenemos cuatro objetivos de desnazificación, de militarización y tal, a lo que se refieren, al final, es que Zelensky no mande en esas zonas y que, por lo tanto, la gente pueda hablar en ruso, que la gente dependa de Moscú. Por ejemplo, en Mariupol, según tengo entendido, pues están reconstruyendo edificios. Lo está reconstruyendo Rusia, ¿no? Una cosa que me gustaría recordar aquí, porque esto también es bueno de vez en cuando recordar aquellos inicios de la guerra, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó la invasión, los rusos, las tropas rusas, llegaban a una ciudad y los ucranianos salían a la calle a recriminarles, a echarles en cara las cosas y tal. Es que eso no es una guerra. O no es una ocupación, o es… No sé. Es decir, estamos aquí, pero no queremos conquistaros, ¿no? Es decir, o sea, es todo muy… A mí me parecía todo muy extraño, porque, claro, lo pones en comparación con otras guerras del pasado y, claro, te viene a la mente, por ejemplo, Estados Unidos en Irak. Estados Unidos en Irak llegan, invaden Bagdad, toman Bagdad, se acabó la guerra. Luego viene la paz, la reconstrucción de la paz, que eso fue un fracaso y tal, pero la guerra duró apenas 15 días, ¿no? Es decir, eso es una conquista. Pero rusos no. Los rusos lo que hacían era llegar, decir, aquí a partir de ahora mandamos nosotros, le montaban manifestaciones en las calles, los ucranianos no mataban a los soldados rusos, sino que simplemente le echaban en cara, en perfecto ruso, por cierto, lo que estaban haciendo y ya está, y ya está, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la pregunta. Para Ucrania esto es un conflicto de existencia en el sentido de que su motivación es esa. Es decir, si pierden, mueren como Estado. Y eso es inasumible, ¿no? Europa siente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que en relaciones internacionales el tema de las percepciones es muy importante. Entonces, es lo que yo percibo, eso es lo que me hace tomar una decisión. No solo los datos que tengo sobre la mesa, sino cómo leo yo esos datos. De ahí que los servicios de inteligencia también tengan muchísima importancia, ¿no? Es decir, el análisis de esos datos objetivos que tengo sobre la mesa, primero tengo que averiguar bien o comprobar bien la veracidad de esos datos, luego analizarlos bien y luego tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues, en efecto, ya digo, tanto Stoltenberg como Borrell, como Ursula von der Leyen, por decir, digamos, los grandes líderes de Occidente, pues lo que tienen en mente es esto, ¿no? Es decir, si Putin gana, y entendiendo por ganar esto que yo he explicado ahora, de que se queda con esos cinco territorios, nosotros estamos en peligro, ¿no? Nosotros estamos amenazados. Y no es una amenaza tan existencial como la de Ucrania, pero casi, porque estaría esa percepción. Y luego, por último, Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, es el que menos se juega aquí, porque la frontera de Estados Unidos de la de Ucrania está un poco lejos. Cuidado, que esto no se suele decir, pero hay que tenerlo en cuenta. Rusia y Estados Unidos son países vecinos, ¿vale? Es decir, Rusia, perdón, Ucrania y Estados Unidos no son países vecinos, pero Rusia y Estados Unidos son países vecinos. Muchas veces se nos olvida que Alaska, por el estrecho de Berín, pues linda con Rusia, ¿no? Es decir, son vecinos, ¿no? Pero, aún así, ya digo, no es un conflicto existencial, no es una amenaza, no lo sienten ellos como una amenaza existencial, una amenaza a su supervivencia, a su existencia. Sino que, bueno, pues mientras entiendan en la balanza que eso les es beneficioso, pues seguirán adelante. E insisto mucho en esta cuestión. La opinión pública estadounidense no es unánime. Al principio de la guerra podría parecer que sí y tal, pero ahora, según va avanzando el tiempo, según van avanzando las decenas de miles de millones de dólares que se están invirtiendo ahí y que no se están invirtiendo en los propios estadounidenses, y según se van acercando las elecciones presidenciales de dentro de dos años, bueno, ya año y medio, pues, oiga, es que eso ya es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Que no va a ser un apoyo tan unánime. Y luego, dentro de Europa, en efecto, por más que se nos quiera vender la idea de que todos los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, estamos a favor y estamos en la misma línea y estamos todos convencidos de que tal, bueno, en fin, para eso es la democracia, ¿no? Es decir, dentro de la opinión pública de ciertos países no es unánime la cuestión de que Zelensky es el mejor hombre del mundo y de que Putin es el peor o, ya sin entrar en esos términos maniqueos, el tema de que, bueno, y por qué no vamos a seguir comprándole gas a Rusia o por qué vamos a tener que hacer una política seguidista de la OTAN, ¿no? Dentro de muchas opiniones públicas europeas, este tipo de cuestiones emergen, ¿no? Y luego hay líderes europeos que no están tanto por la labor y que pueden imponer su veto y frenar decisiones. Difícilmente, porque hay una fuerte decisión política para endeudarse incluso. Los europeos nos estamos endeudando. Esto hay que subrayarlo porque se dice de pasada, pero hay que subrayarlo. ¿Quién es el que ha tomado la decisión de que los europeos nos endeudemos para ayudar a Ucrania? Bueno, esto hay que decirlo. Se dice de pasada, pero yo creo que es necesario subrayarlo. Bueno, es que lo necesitan. Volvemos a lo de antes. Si nos creemos de verdad esta historia de que Putin va a arrasar Lisboa, pues, efectivamente, habrá que hacer eso y mucho más. Pero yo, sinceramente, pues lo pongo muy en duda y muy entre paréntesis. De tal manera que la unidad europea, la unidad de los países, de los líderes, pues, están entredicho. Y quien no lo quiera ver o no lo quiera reconocer, pues, bueno, pues que lea más el periódico, vea más la televisión incluso. Pero yo creo que es evidente que Víctor Orbán y algunos otros líderes europeos, y ya fuera de la Unión Europea, el presidente de Serbia y algunos, pues, Bulgaria, Croacia, de vez en cuando, van desentonando. Van saliéndose del tono habitual y van diciendo, oye, es que yo creo que ya está bien. O cómo está tratando Zelensky a las minorías húngaras dentro de la propia Ucrania. Bueno, pues, vamos a revisar eso también, ¿no? Entonces, yo creo que, efectivamente, esa unidad europea tampoco es tan unánime y, por lo tanto, pues, a lo mejor puede flaquear el este, ¿no?, el apoyo europeo. Cuanto más tiempo pase y menos nos involucremos, más evidente se irá haciendo cómo flaquea ese apoyo. Ya digo, a no ser que nos metamos del todo y nosotros estemos enviando ya soldados a pegar tiros por Bagmut y por Odessa y por todos esos sitios. Y, entonces, ya apaga y vámonos. Aquí Antonio se calla y ya no emite más opiniones porque ya estaremos en otro escenario totalmente distinto, ¿no? Es decir, en el que España está en guerra contra otro país, estoy yo de acuerdo o no, me tendré que callar porque, entre otras cosas, por peligro a que nos acusen de alta traición, ¿no? Así que, a partir de ese momento, cero. Esa posibilidad la vislumbraremos también más adelante en el directo y, bueno, que no es descartable porque en esta vida no hay nada descartable y me parece muy interesante tu análisis sobre ese apoyo tanto de Estados Unidos como de Europa a Ucrania. Y, bueno, la Unión Europea, paradójicamente, su unidad siempre brilla por su ausencia y, al contrario que Estados Unidos, yo sí que veo que la Unión Europea no está saliendo favorecida económicamente de esta guerra en Ucrania. Y Estados Unidos podemos considerar que, hombre, las armas que está vendiendo, la economía como está subiendo, esas fugas de empresas, ese gas que vende Europa hasta cuatro veces más caro, como apuntaba también desde Francia. No recuerdo si era el ministro de Economía, pero, bueno, en definitiva, ha quedado claro, más que claro, este punto sobre el apoyo occidental a Ucrania.